Porque creo que se ve veloz, pero no estudiando, porque el ridículo que está haciendo esta noche. Se ponga usted rojo o se ponga blanco de todos los colores, o agarre para el baño. Óigame lo que le estoy diciendo. Los diputados Jorge Castro y Portillo Cuadra discutieron en varias ocasiones. Observe el video hasta el final. Hay otro punto que quiero aclarar, porque muchas veces se habla con mucha ligereza y pues la gente puede pensar que es cierto. Al menos en las dos legislaturas que yo participé, nunca se me pasaron los nombres para votar por alguien. Y se me dio la orden, por este vas a votar. No, al menos conmigo, no sé si los demás sí. Y prueba de ello es que yo no voté por el fiscal Melara. Y fue mi compañero de estudio, mi amigo, no voté por él. Tampoco voté por la actual Corte de Cuentas de la República. No voté por él. Tampoco voté por la actual Procuradora General de la República. No voté por ella. Y mi voto fue en contra en el Pleno. Y razoné por qué. Entonces, no sé si tal vez con otros partidos podrá ocurrir eso, pero al menos en el nuestro no. Entonces, y tengo mi razón. Bueno, no voy a explicar las razones aquí por qué no voté, pues, pero... Pero sí debo de aclarar que en el caso nuestro las... Los nombres son discutidos. Los perfiles también. Obviamente que aquí hay, digamos, personas mejor preparadas que otras. Que tienen una mejor trayectoria que otras. Y esas personas deberían ser consideradas de manera preponderante. Sí voté por el Procurador Apolonio. ¿Cómo se le ha pedido Apolonio? Tobar. Apolonio Tobar. Y le pido perdón al pueblo salvadoreño, pues, aprovechando los micrófonos por haber votado por él. Vea, porque qué papel más triste de Procurador. Gracias a Dios ya se va a ir. ¿Verdad? Ojalá y no sea él mismo. Pero por él sí voté, pues, y debo de pedirle disculpas al pueblo salvadoreño. Pero estamos listos, presidente. ¿Verdad? Si tuviera algún contratiempo de asistir a la plenaria mañana, lo voy a decir también públicamente, presidente. Oye. Bueno, realmente es lamentable el pueblo salvadoreño saber que cuando se generan posturas como la del diputado que me antecedió, entonces yo le pido y le solicito en nombre del pueblo salvadoreño que se sume a esta nueva manera de hacer política. La vieja ya terminó. Esta nueva manera de hacer política no solo implica venir a la hora puntual. Y le digo esto porque cada vez que hay comisión política, usted viene tarde. Entonces genera estas posturas incorrectas simplemente por venir tarde. Me gusta cuando se ríe, porque se ríe no es sinceramente cuando se ríe, no es sincero. Se pone hasta rojo. Sí. Bueno, ayer yo le escuché a usted hablar de que no se debería de ofender. ¿Sabe cuánto mido yo, diputado? 1,82 metros. ¿Usted por cuánto anda? 1,40 de metro. Bueno, entonces le voy a decir algo. No, señor, mire, venga puntual, sea puntual, sea responsable, genere posturas responsables. Pregúntele a los candidatos, felicítelos, pero vote en el pleno. Usted es jefe de fracción, por Dios. La vieja manera de hacer política ya terminó. Esta es la nueva manera de hacer política. El presidente de la asamblea está generando historia. Estamos respetando los plazos. La comisión política, que era la comisión del poder en la antigua asamblea, ya no es la comisión política. Ahora respetamos la ley y pasamos todos los candidatos al pleno para que decían, pero no para que generen posturas de abstención. Eso no es nada. Eso lo puede hacer cualquier persona. Pero los diputados somos representantes del pueblo salvadoreño y debemos de cumplir el mandato. Se ponga usted rojo o se ponga blanco de todos los colores o agarre para el baño. Óigame lo que le estoy diciendo. Bueno, sea puntual, sea formal, genere postura política, pregúntele a los candidatos y al final decidan. El hecho que ustedes se abstengan es por la simple razón de que creen que sus posturas al final no se van a concretizar, que no tienen oportunidad. Pero esa es una razón del 28 de febrero. Eso no le exime a usted de no ser responsable y generar la postura en cuanto a la elección. Nombren a sus candidatos y al final el pleno en su representatividad del pueblo salvadoreño va a elegir. Ese es el punto. Y ganen o pierden, ustedes cumplen con su responsabilidad, señor. Eso es ser diputado en esta nueva asamblea legislativa. Muchas gracias. Entonces, presidente, realmente hay tres formas de votar reguladas por la ley, dentro de las cuales está la abstención. Si al diputado no le gusta, mocione la reforma al reglamento y vote y quítenla. Pero mientras existe la forma de abstención, usted no puede venir a pedirle a alguien aquí que no vote abstención. ¿A partir de qué? ¿Quién es usted para exigirle coaccionar a un diputado o a una fracción de que vote de determinada forma? Por Dios, hombre. Parte de la ignorancia, la cual es inexcusable porque usted es abogado y usted sabe que no se puede odiar. Entonces, usted no puede ni exigirle al diputado, a mi colega, ni a mí, ni a nadie que no vote abstención. Esa es su lectura de las cosas y tiene derecho a hacerlo. Y si es de la puntualidad, pues veamos su puntualidad en las últimas tres plenarias, pues. Cuando lo sustituyen y usted a media plenaria se va, ahí están las sustituciones. ¿Quién lo sustituye y a qué hora se va en las plenarias? Perdone, pero usted solvencia moral para hablar de puntualidad no tiene, hombre. Y se ponga del color que se ponga, pues. Ese es problema suyo. No, aquí de lo que se trata es, como nosotros hemos dicho, si hay profesionales que llenan las características, se va a proponer y se va a votar. Y si nuestra fracción considera o nuestros diputados que no se deben de apoyar, pues no se van a apoyar. Nosotros estamos en plena libertad de cada diputado que quiera votar o no quiera votar por un candidato. Nosotros no le damos línea a nuestros diputados de cómo van a votar. Y el que quiera se levante y no vota y el que quiera razona su voto y el que no se abstiene y no pasa nada. Es parte de la democracia de las fracciones legislativas. Ahora, en cuanto al tema del dictamen, el dictamen considera a todos los candidatos y pone todos los nombres. Y para el dictamen, todos los candidatos van al pleno. Y esa es parte de una dinámica que está en plena libertad la Junta Directiva de hacerlo, o la Comisión Política o la Presidencia, porque es parte de la dinámica de cómo se regula o se autorregula. Lo cual nosotros no podemos criticar, no podemos venir a imponer, a decirle voten, no voten abstención por el pueblo. ¿A partir de qué? Si quieren se abstienen y si no, no, no pasa nada. Si quieren votan en contra, si quieren votan en verde o en amarillo o en rojo, como quieran. Y será cada diputado el que le explique a la población por qué va a votar de esa determinada manera. Nosotros vamos a dejar, como siempre, en libertad a nuestros diputados mañana que voten por los candidatos que ellos quieran. Y tomamos la palabra que usted dijo la vez pasada, cada coordinador de la fracción se lleva los nombres y los consulta con sus diputados. Y mañana votamos, no pasa nada. Aunque se altere el colega, pues, vea, que viene así, vea, en fusivo. No, hombre, tranquilo, denle un tecito, vea, de valeriana, algo que lo tranquilice al amigo ahí, para que podamos votar en paz, pues, y con respeto a las decisiones de las fracciones. Realmente yo, aquí ante el pueblo salvadoreño, le solicito al compañero de la fracción de Arena que le exprese o que emita un Twitter o que llegue al palo de Uli a mi oficina para que me señale la normativa en la Constitución, en el real, para determinar si la abstención está respaldada por alguna norma jurídica. Y aquí ante el pueblo salvadoreño, para que ustedes vean cómo se generan posturas que no están apegadas a la realidad. ¿Cómo se vienen y se sientan y se expresan mentiras? Bien dicen que las mentiras tienen patas cortas. Entonces, yo lo reto, realmente, a que señale el artículo legal en el cual se les autoriza a emitir abstenciones a los diputados. Esa es una figura que está vinculada a la cobardía, generada en las asambleas anteriores, cuando los diputados no querían generar una postura. Entonces, sencillamente, optaban por abstenerse. Pero la ley no faculta a los diputados de generar abstenciones. Entonces, yo le solicito al diputado que sencillamente haga el señalamiento. O si no, llegue a mi oficina y gustosamente vamos a tener una charla de diputado a diputado. Y ahí, no solo vamos a dirimir ese punto, sino vamos a dirimir las asistencias puntuales. Y otros temas, como son los temas de la administración pública. No de manera teórica, sino en la realidad. Lo que sucede realmente en la administración pública. No como profesores, sino como funcionarios públicos. Gracias, presidente. La verdad es que es un poco complicado tornar una comisión política en una clase de derecho. Pero como el colega lo pide, pues participemos, ¿verdad? Yo quisiera recordarle al colega que la segunda materia que uno lleva en la carrera de ciencias jurídicas se llama Introducción al Estudio del Derecho. Y ya hay un libro que es de obligatoria lectura del famoso Coture que señala cuáles son las fuentes de obligaciones del derecho. O sea, qué es lo que le da nacimiento al derecho. Y esas fuentes son la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Si estas tres cosas no las conoce el colega y cree que no es fuente de la ley que regrese a la universidad, que se matricule y que vuelva a desvelarse porque creo que se desveló pero no estudiando porque el ridículo que está haciendo esta noche no alcanza a sus colegas, sino que se la traga él solo. Buenas noches. Gracias diputado. Yo creo que hemos discutido suficiente en el tema. Escríbenos tus comentarios, síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.